Hola les presento a Camila, una chica de 25 años que ha crecido en Cerro de Pasco, Perú. Desde pequeña, Camila se despertaba cada mañana con una sensación de cansancio que nunca parecía desaparecer. A pesar de sus esfuerzos, siempre se sentía agotada y sufría constantes dolores de cabeza. Sus padres, preocupados, la llevaron al médico, quien les explicó que los altos niveles de plomo y mercurio en su sangre eran consecuencia directa de la contaminación minera. Esta intoxicación afectaba su desarrollo cognitivo, limitando su capacidad para concentrarse y aprender en la escuela. Ahora nos preguntamos cómo apoyar a todas las Camilas que nacieron cerca de una mina marcada por la presencia de contaminación ambiental.